¡Vamos! Son las doce de la noche en el solar Ya no queda nadie cuando él canta en la bar Pongo la guitarra y me pongo en desafío Canto una canción con el amigo la hijo ¡Vamos! Cantamos sones ranqueras, mira Esto se puso bueno En el solar, el caballero, la rumba está buena ¡Vamos! En el solar, la rumba está buena En el solar, la rumba está buena A Doncito Mene Sánchez, ese sí que era un señor Ya no ve En el solar, la rumba está buena 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 Muchas gracias y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!